A ver, vamos a ir anotando. Ya metro 2 centímetros por 10, más o menos 2 metros. Es que también hay que meter fórmula de primer semestre. Dice que la corriente va constante, hay que sacar velocidad igual a distancia sobre el tiempo para sacar velocidad. Sí, hay una velocidad de arrastre, creo que sería, de lo que es de los electrones en los conductores. A tiro, no más. 100 kilómetros, una corriente constante. De 1.000 amperios. Si el conductor es de cobre con la densidad de carga. La densidad de carga es yota. 1.000 amperios. ¿Cómo está esto? Estos ejercicios son de corriente eléctrica. 1.000 amperios. ¿Pero será que mete corriente un problema? Ayer dijo que la auxiliar es que estamos con esta metadela que seguro va a meter uno de cargas puntuales. O sea, ese es de potencia eléctrica, ¿no? Y uno de Kirchhoff. Porque en el tema 2, en el parcial 2 siempre metía Kirchhoff. Yo sí, porque su dicho era, el que no sabe Kirchhoff, no pasa. Es un modelo clásico. Sí, porque en la clase presidencial que tuvimos, el primer parcial era campo eléctrico, ley de gauss, había capacitores. ¿Corriente? No, no. Corriente no era. ¿Hay algo más? Espérale, voy a buscarlo. A ver. Aquí lo tengo. Dice carga eléctrica, ley de gauss, potencia eléctrica y capacitores. El segundo era corriente eléctrica y Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff. La ley de Ohm y las reglas de Kirchhoff era el segundo. ¿Cuánto estamos terminando ya el avance? Sí, pues, no sé. El campo magnético. ¿Quién nos va a enseñar Gauss? Yo creo que iré a tomar, pues, de los otros dos temas. Y no sé de qué iré a tomar repechaje. O a no ser que el segundo parcial sea campo magnético y repechaje sea la ley de Faraday. Más o menos así lo sabe hacer. Densidad, esto es electrónicos por metro cúbico. ¿Qué unidad tiene la densidad de carga? A ver. A ver. Acá está la primera. Ya. A ver. A ver. Sobre metro cuadrado, ¿no? Ajá. Y aquí me dice electrones por metro cúbico. Eh, la carga de la unidad de un electrón viene a ser los Coulomb por metro cúbico. Parece que hay que copiar, oye, porque quisiera hacer más modelo de examen en este práctico. Mañana le hagamos. Ya ahora acabamos el práctico con, con circuito mayor, creo. ¿Con Fulcoque o qué, mamá? Es que, digamos. Bueno, tan Fulcoque. Si mete, este, tenemos que llegar a Kirchhoff, entonces sí. Si, si dijo eso, ¿no? Electrones, electrones, electrones. Creo que ahora ha sido así. Vamos a ver, a ver, particular. Me faltan 18. Bueno. Ahí no me despertamos temprano para ser modelo. Claro. Pero levántense, wey. Yo, dos veces me levantó temprano y nadie le acondía. Yo me levanté a los güeyes. Yo me levanté hoy día a las tres y media. ¿Ahora, André, qué hiciste? ¿De la tarde? De la mañana. Si ni siquiera son las 3 Nadie la hay conectado ¿Cuántos años Le toma a un electrón Recorrer toda la longitud del cable? Esto no va a meter Esta pregunta al examen, ingeniero A ver, miramos el solucionario Es que esto no avanzamos No avanzamos esto Con el auxiliar ¿Va a meter o no va a meter? Si avanzamos con esto Esta fórmula es otra Otra fórmula Está en el 0, Ways, pero ¿En el logaritmo? No, no, no es logaritmo Es longitud por n Por el electrón Bueno, uno de potencia Es más interesante Este no va a meter Ya, relajado muchacho ¿Cuál crees que va a poner? Puedo decir un ejercicio Porque potencia está todo Ya busquen una Un poquito más a veces De potencia Dice potencia Todo esto es potencia eléctrica Y más allá dice Resistencia Modelo de conducción Y después Resistencia y temperatura Y aquí está potencia Después ya está Ahí está Bueno, ahí me quedé yo No, no me da Aquí está leyendo ¿Qué? ¿Por aquí vas el tópico? Ah, sí Voy a empezar la Voy 20 de 40 Y termino de ir Y empiezo a hacer el otro 10 Ya hagamos uno entonces A ver ¿Este primero será? No, los azules Tienes que hacerlos Acá están clasificados Ajá Los anteritos son fácil Azul, medio Y no Supongo que su reproductor De DVD Portátil Consume una corriente De 350 miliamperios A 6 voltios ¿Cuánta energía requiere El reproductor? No Hay que hacer carátula Van a ser cuatro O una carátula Una Hay que hacer carátula No creo Para que se vea No, no pide Empastado Oigan Este Puede unirse ¿Se acuerda de Marilu? Claro Puede unirse Igual está con Aguilar A ver si se acuerda De mi Marilu Me habló una persona Me pidió que le añade Al grupo De física A esta hora Ya le dije Tenemos examen El miércoles Le dije Una persona Un compañero Sí, varios Me hablaron La semana Unos cinco Va, que vaya retiro ¿No? Sí, pues no Es que ve como Ahorita Dice No da A menos Que sea repitente Y ya sepa De la materia A ver Este Una bobina Calefactora Henry Henry ¿Te acuerdas De Cristian? Cristian ¿Cuál Cristian? El de química No, el de la moto El 49 Yo lo hice Fíjate El 49 Bien Me hizo pensar grave O el 51 No, no me acuerdo El de química No, el de laboratorio El que tenía barba Bien Ay, ay, ay Sí, sí Me acuerdo Ajá Él está con el 51 Es más interesante La fórmula Que no hay En el libro Pero bueno Es como Yo la deducí Después de ver El copio Al final Me contá La 51 Vamos Dale Ponela Me dijo Que una de sus amigas Está repitiendo Con Aguilar Tres 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 Mierda No quiero Luchar Eso Con el mismo Increíble Con mi habilidad Nomás Ajá Yo no Una Máximo Ya no la quiero No Me retiro Y me cambio De carrera Casi Me pago Me iba a retirar Con Aguilar Con Zona Puede ser Con Zona Con Zona Es fácil No puede escribir Nada Dice Una bobina Calefactora De 500 Voltios 500 Wattios Diseñada Para funcionar A 110 Wattios Está hecha Con alambre De Nicromo De 0,5 Millímetros A Si la resistividad Del nicromo Se mantiene Constante A 20 Grado Determine La longitud Del alambre Utilizado A ver Vamos a ver Como menos El apicón Otro Ya lo hice Oye ¿Dónde está el apicón? No lo pido Ahí estoy Lento ¿Ha hecho Ya Julián? Ajá ¿Ya lo hiciste? Ajá A ver ¿Cómo lo hiciste? Bien A ver Wattio Es potente Quintiento Quintiento Wattio Ajá Quintiento El otro El otro Wattio ¿Por qué Se pone así ¿No? El otro Es Potencial 110 Diámetro Hay algo con área Aquí Seguramente Mi Iba a ser 05 Pucha Por 10 A lo menos 3 Métro Dice En la izquierda Nos da en constante La longitud Del alambre Vamos a poner La diferencia De temperatura La diferencia De la diferencia A ver Tenemos potencia Necesitamos tener Lo primero que hice Fue buscar el área Porque no es la fórmula ¿Qué se llama Esta P? Es el coeficiente Receptividad No sé qué Se llama R R Se llama Porque no tenemos R Y no tenemos Área Para cuidarlo Tendríamos que Tendríamos que haya Resistencia Y El área Porque este dato A ver Nos da potencia El micromo es 1 por 10 La menos Tenemos Tenemos Ya 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 Más o menos Hay una fórmula Donde la Es igual A la diferencia Potencial Al cuadrado Sobre R Aquí tenemos R Pero ¿Dónde sacaste Esta fórmula? De Esta Está En En El Powerpoint Del De John Wilmar De la Yo No Supe Donde La Sacaba El Coque Y La Analicé Esta Llana Y ¿Sabes Donde Sale O No? Si Porque La Potencia Es igual A la Corriente Por El Voltaje Y Si El Voltaje Digo El Potencial Es Se Reemplaza Este Parece La Pilla Ajá Es El Diferencial De Voltaje Y Es Igual La Resistencia Por La Intensidad Entonces Lo Multiplicas Este Es El Cuadrado Por La Resistencia ¿Quién Habló? Luisa Si Hay Diferencia De Voltaje Por Y Por R ¿No? Todo Esto Lo Multipliqué Para Que Todo Se Liga Al Cuadrado Entonces Queda Diferencial De Voltaje Al Cuadrado Igual A Intensidad Al Cuadrado Por R Al Cuadrado Y P Separe Si se Me 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 Un Cuadrado Por Cuadrado R Lo Separe Y Al Cuadrado No R Por R Y Al Cuadrado Por R Es Igual a P Y Y Y Y Y Y Y Y Y también Y esto en unidades tenés que ir despejando, pero hay otro lío ya. Y ponemos que eres igual. ¿Qué resistencia es ohmio? Voltaje sobre amperio. Claro, voltaje sobre... Potencia. Ah, caray. Es que ya comprobé las unidades, pero es un lío de los Arla, no me va a entrar. Porque igual... ¿Está bien como dijo este Anzaldo? No, está bien como yo, ni él. Te amo, él. Y ahora, como tenemos eres, pucha, no tenemos A todavía. Va a ser eres ordinaria dividido... Ro. El diámetro, falta P A, Anzaldo, falta área. El diámetro es 2R. Claro, pero eso, como es una circunferencia de tipo... El área es tipo rayo al cuadrado. Ajá, bolita. El diámetro va al cuadrado sobre 4. Exacto. Esta madre me explotó la cabeza. La forma... Ya, entonces... Vamos a... ¿Cuánto salió? 24,2... El área sale... Mejor ponerlo haciendo más en calculadora. Yo lo puse así directo. Pi... Por rayos sobre válparo. Sí, por... Ah, es 0,5, es 0,25, ¿no? Por 10 a la menos 3. ¿Están entendiendo nada? Sí. Y Ro. Está acá. 1 por 10 a la menos 6 es positivo. Es de los inicromos. Está en una tabla eso. Ajá, ¿lo notaste eso? Sí, yo lo noté en uno, por ejemplo, no sé. Ahorita me tiene igual. Oye. Eso es la... Eso es el micromopole. Cetitizaje, ¿no? Ajá. Ya vamos. Entonces L. Oh, mío, pobre. Perfecto. Dos micromopoleos por... No creo que me está esta. No, no creo, pero está interesante que abre la mente. Porque esa restitución ya es con tabla, ¿no? Sí, sí. Para resolver. Él nos lo da, sí, el dato en la pizarra. Bueno, en este caso él nos lo da. Y ahí este alfa, ¿no? ¿No han visto alfa? Igual había sido dato. Es este... Es que yo tengo coeficiente de temperatura. Ajá, y dice que... Yo vi el libro y lo traté de hacer con esa fórmula y no me estaba saliendo. Cuatro comas de... Y había sido dato. No, tres coma diecisiete me sale a ver. Ok, ya hay un problema. Ah, no, no, perdón. Cuatro comas de... Cuatro comas de... Por cero veinticinco, por cero menos tres al cuadrado. Pero esto sale. Pucha, puse uno coma cincuco y a ver. ¿Cuántas le salieron a las longitudes? ¿Cómo es longitud? ¿Va a quedar en metro? Segundo resolucionario ya le... Toma 1,5 y es 1 por 10, a la menos 6 y más bien en la tabla del cerdo. A ver... El rojo. ¿En qué le hemos apelado? No, el solucionario se equivocó. Tomó como dato 1,5. Sí, sí, sí. 2,5 tomó de 1. Fíjate en el cerdo. Ah, el solucionario es de esta edición. Sí, de esta edición es... Novena edición, dice. Otro error más tiene. Cuando se nos sacaron la décima. ¿Cuál es? El 41. 51. No, 41. 51. Está abajo. 51, ahora sí, 51. Vamos a adelantar. Ahí está, 51. Es el rojo a 1,5. Ah, ya. Va, ¿verdad? Que van de torta. Ya. Ya, entonces está bien, ¿no? Este, resistencia es ohmio. Con ohmio se van. Esto es metro cuadrado. Con este metro se va y queda un metro. Está bien. Vamos a ver esto. ¿Cuánto le salió? Ahí está, ve. 4,75. 4,75. ¿Qué pasaría si ahora considere la variación de la resistividad en función de la resistividad en función de la temperatura? ¿Cuál será la potencia que se da a la bobina del inciso A cuando se palienta a 1,200 grados? ¿Cuál será la potencia que se da a la bobina del inciso A cuando se palienta a 1,200 grados? ¿A la potencia que se da a la bobina del inciso A cuando se palienta a 1,200 grados? ¿Cuál será la potencia? con la temperatura pero sí pero para eso hay que hallar la resistencia creo que es con esto a ver si con la una fórmula porque no la temperatura inicial y temperatura final con esta inicial inicial 1 por alfa de final menos de inicial esa es la íbamos ser pero estaremos allá la idea a la temperatura no 1200 también se puede con eres esa o con que está está con rock y dice que es proporcional igual a la resistencia decir ahora también se la puede escribir así sí 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 la buena nota sí pero ya con eso encontramos r tenemos el voltaje y ya está voltaje al cuadrado sobre r es igual a potencia ya está ahí vamos a responder al plástico Ya, a ver, a ver. Pues ya... Luego... Luego potencia... Con la misma fórmula que usamos acá, ¿no? Y row inicial, ¿cuál sería? La que nos da el problema. No es la que sacamos, ¿cuál row? A la que sacaste, ¿no? Sí, es 24,1 resistencia. Ya. Esa alfa, ¿cuánto vale? Está en el libro, ¿eh? Este, vale, aquí lo tengo que ver. Alfa... 0,4 por 10, la mano. El coeficiente de temperatura de la resistividad. ¿Cuánto vale? 0,4 por 10, a la menos 3. ¿Eso es constante? Y el dato es, está en la tablita. Por el electrón, ¿no? Digamos que es esto, ¿no? Por la variación de temperatura que es 1180. ¿Cómo está en el...? ¿Cómo está en el...? No... El cerwe y fíjate. Arriba, donde sacaste 1 por 10, a la menos 6. Ahí está. 0,4 por 10, a la menos 3. Al cerwe y fíjate. Al cerwe y en la plaita. En la tabla. A ver, a ver, a ver. ¿En qué parte pará? ¿Dónde sacaste más arriba? Uh, está más arriba. ¿Dónde hice 1 por 10, a la menos 6? Ah, despacito tiene. Ahí está, ahí está. Donde hay ni cromo ahí. Ahí. ¿Este? ¿Este? Ajá. Este de acá. Tenés que anotarlo con centígrado menos 1. Para que se vaya con el centígrado de diferencias de temperatura. Diferencias de temperatura. Temperatura inicial es 20. ¿Y quién puso? A 1.200. 1.180 es la variación. Es con variación. Y ya la puse acá. ¿Cómo? Temperatura final. Final 1.200. No, ahí la inicial es 20. 1.180. Ah, ya, ya. ¿Qué grado se va? ¿Qué grado se va? ¿Qué grado se va a entrar? Ya. Vamos a ver. 24 por 1 más 2. Por 1 más. 0.4 por 10 a la menos 3. Por. 180. Error. ¿Qué? ¿En serio? 35. 62. Eso es. A ver. 35, 62. Sí, eso es. Ah, está bien. 35, 62. Obvio. A ver, veamos las unidades. Casi va a sentir algo con centígrado y ya fue. Este es ohmio. Alfa. Está como 1 sobre Celsius, ¿no? Sí. Y este es el Celsius. Celsio de ese da. Ah, ya está. No, ya que fue. No, chequeamos. Está o si nomás este. Corte. Ya se va a cortar el tiempo. Ya hay, ya, ya hay una parte práctica. El 49 yo lo hice igual. Es bien el 49. Más fácil que hacer. Ya se bañado. Buen, ya. Maay才. studios. Ya. Bien.